Con esta historia queremos empezar esta transmisión que originamos desde las calles por una sencilla razón. Hay muchísima preocupación frente a un fenómeno creciente de inseguridad. Y tiene que ver con un cartel que se ha publicado por parte de las autoridades que ponen en evidencia a las maestras de la manipulación, el engaño, que usando droga y escopolamina, bueno, dominan y someten a sus clientes, los roban, los atracan e incluso algunos los han llevado hasta la muerte. Héctor Sarasti se dio la tarea de investigar sobre este tema y vean ustedes lo que encontró. Esta mujer que aparece en el cartel de la policía como una de las más buscadas, acaso como una de las reinas de las escopolamina, aquí se ve cuando da un certero golpe. La víctima, previamente seleccionada, se ve en primer plano drogada. De esta presunta delincuente no se conoce su nombre, pero sí su cara. Según las autoridades, como ella, otras mujeres son las maestras de la manipulación a través de peligrosas drogas. Pero, ¿qué es lo que le dan a sus víctimas? ¿Es verdad que dominan a esas personas hasta hacerlas perder su voluntad? Empecemos por escuchar a una de sus más recientes víctimas. Éramos tres hombres, estábamos sentados en una mesa, se nos acercaron unas damas que estaban en una mesa cercana. El trago que nos sirvieron, pues nos hicieron el tan famoso paseo millonario. Él es una anónima víctima que salió un fin de semana con dos amigos de rumba. Los tres cayeron en las garras y en los encantos de estas tres bellas mujeres. Él y sus amigos terminaron perdiendo no solo la conciencia, sino también hasta su patrimonio, en un abrir y cerrar de ojos. Amanecimos después de esos tragos, sin las pertenencias, sin las llaves, sin las billeteras, sin los celulares. Nos robaron a los tres, se robaron el vehículo. El año pasado, más de 1.400 personas cayeron en las garras de bandas criminales, que se dedican a robar drogando a sus víctimas y algunas veces dejándolas al borde de la muerte. Se está volviendo a ver en los baratos. Descubriendo los mitos y las realidades de estas peligrosas sustancias, llegué al Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional. Allí, en su laboratorio, averigó qué es la copalamina y cuáles son las otras drogas utilizadas. Siempre se piensa que el uso de drogas para robar a las personas es solo es copulamina. Realmente es un conjunto de sustancias que puede abarcar medicamentos. Este que les estoy mostrando es el popular árbol de borrachero de donde traen las copulaminas. Allá arriba se ven las flores de donde se hace esta peligrosa droga. La copulamina no es ahora tan empleada como antes. Las bandas usan medicinas legales muy potentes para cometer sus terribles maldades. Esto nos cuenta la directora del citado laboratorio. Estas drogas son tan peligrosas porque se requiere una dosis muy pequeña. Ellos la maceran y la pueden adicionar una cerveza, una gaseosa, una bebida. ¿Qué tan cierto es que la persona soplándole una droga a esta las controlan? ¿Soplando puedo yo drogar a una persona? Sí, cuando la persona está distraída. ¿Es verdad que si le ponen a leer una dirección o algo con un papel untado de droga pueden caer en las garras de estos bandidos? Una de estas sustancias se moja en un pañito y entonces se pasa muy cerca de la persona. Esta persona pues ya va a sentir un olor extraño y va a intentar reaccionar. Pero si ya en ese modo delictivo de actuar ya está rodeada por personas. Cartel en mano me fui hasta donde estas expertas en el engaño seducen y atrapan a sus víctimas. Miren, les voy a mostrar. Este es un mapa de calor de hurto a personas con escopolamina muy reciente, el año 2023. Aquí se identifican tres zonas en todo Bogotá muy afectadas por este problema de la escopolamina. Son nueve personas que aparecen en un cartel de Se Busca. No, no las reconozco. Yo fui víctima de un hurto este año que pasó. Pues que los cojan, toca cogerlo y dale duro. No, eso es un tema muy delicado porque, o sea, primero ante todo la seguridad de las personas. Para algunos, estas tramposas y peligrosas mujeres siguen siendo desconocidas a pesar de que andan siempre al acecho en estos sectores. Ninguna de estas personas la hemos visto en el sector, pero sí podemos, digamos, colocar para tener más identificación en los establecimientos. Una de las personas que le ha puesto el ojo a este gravísimo y creciente delito es el concejal Juliano Skategui. Ha habido un incremento exponencial y lo más preocupante es cómo está proliferando el uso de escopolamina para estos robos, combinándola con alcohol. Puede incluso matar a... Pero no solo los hombres, son los emburundangados. También familias enteran... Que la empleada de servicios domésticos los escopolaminó a todos y que al día siguiente levantó y la mujer también estaba como que tampoco sabía. Hay que tener encendidas las alarmas. Estas cifras le dicen a usted lo grave de la situación.